¿Esperaba usted ponerle las cosas tan difíciles al Barça o se ha sorprendido del partido que hemos visto? Esperaba ponerle las cosas difíciles. Yo he venido diciendo toda la semana que hemos trabajado muy bien, que el equipo está preparado y que nosotros somos un buen equipo de fútbol. Lo único que nos falta a este equipo son puntos. Yo estoy muy contento del trabajo de mis chavales. Eso hoy ha sido un despliegue impresionante. Lo único que nos ha faltado ha sido no tener delante el equipazo que teníamos delante. Míster, también ha faltado un poquito de suerte porque ha llegado el gol prácticamente en extremis y golpeando en el larguero. Sí, pero lo ha metido por todas las cuadras. Si es que antes no se puede hacer nada. Ha cogido la pelota allí en el borde del área, la ha metido por todas las cuadras. La pena es que nosotros un par de minutos antes habíamos tenido dos llegadas increíbles. Pero bueno, esto ya no hay que darle más vuelta de hoja. Yo creo que el equipo ha trabajado muy bien. El equipo se ha dejado el alma en el campo y es lo único que se le puede pedir a un equipo de fútbol. Por momentos hemos sembrado las dudas en un equipo tan importante como es el FC Barcelona. Ángela, el equipo de Granada no ha ganado ningún partido. Sin embargo, da la sensación, y es mi pregunta, que con el juego que ha hecho, con el derroche de facultades técnicas, tácticas y físicas, se da la razón al trabajo realizado hasta ahora. ¿Esa fuerza mental puede ser definitiva para por fin ganar la primera vez, la próxima vez? Yo espero. Yo espero eso. Yo creo que la gente está muy concienciada. Los futbolistas creen en lo que estamos haciendo. Hoy hubiese sido un espaldarazo tremendo, pero nosotros ahora mismo no estamos. Desde que empezó la Liga empezamos con los pequeños detalles que se nos han ido en contra. Yo quiero recordar que el primer partido de Liga hicimos un partido para ganarlo casi, casi perfectamente y perdimos en el 94. Yo creo que hemos estado muy cerca en todos los partidos de ganar cualquier partido, incluso hoy. Incluso hoy hubiese sido excesivo. Pues no lo sé. A lo mejor sí por el número de ocasiones y por la diferencia entre los equipos. A lo mejor hubiese sido excesivo, pero injusto no. Porque yo creo que mi equipo ha hecho un trabajo enorme, enorme. No ha parado de correr, no ha parado de trabajar bien, colocaditos, solidarios. Y cuando hemos salido, hemos salido con peligro. Y hemos tenido una ocasión y luego otra llegada muy, muy, muy clarita. Pero bueno, esto es hasta que hasta el rabo todo es toro, ¿no? Y nos hemos quedado en la mitad del camino. A ver si seguimos en esta línea. Y yo creo que el equipo... Yo confío mucho en mi equipo. Yo no digo nada más que eso. Confío y creo que mi equipo va a dar un buen nivel. Y espero que sea cuanto antes. Buenas noches, Mr. Danae Boronat 4. ¿Diría usted que la diferencia hoy entre su Granada y el Barça ha sido ese punto de suerte o de acierto que sí ha tenido el Barça y no su equipo? Sí, pero bueno, si analizas, yo creo que el Barça ha tenido más posibilidades que nosotros. No ha metido en nuestro campo. Nosotros hemos hecho lo que se puede hacer ante un equipo como este. Y hemos tenido oportunidades. Hemos tenido una ocasión. Y en la primera parte hemos salido a la contra y hemos tirado cornes. Oye, que no ha sido un equipo que se ha limitado solo a defender. Yo no creo que, evidentemente, que el Barça te mete. Al final se quedan con tres defensas, nos aprietan, nos meten. Y cuando parecía que podía llegar, es que hemos tenido que hacer los cambios por refrescar a la gente porque ya no podían más. Yo estoy muy contento. Estoy muy contento del trabajo de mis chavales. Hombre, evidentemente que estoy preocupado y estoy bastante enfadado porque yo creo que hemos hecho... No es el día de hoy, es en el campeonato. Bastante más de lo que el equipo lleva. Alex. Mister Álex Cubero, de la Agencia EFE. Usted dijo en la previa, puso el ejemplo de la Esparra de Moscú y dijo que hay días en los que el Barça puede tener un día malo y ese día se le puede coger. ¿Usted ha tenido la sensación en algún momento que hoy era ese día, era la oportunidad de tumbar al Barça? No, nunca me he hecho ilusiones porque esto es muy largo. Y aquí los 90 minutos son eternos. Y cuando el Barça toca arrebato y encima cada cambio que hacía... Se va este, viene otro, madre mía. Pero lo que sí estaba viendo es que mi equipo estaba manteniendo el tipo y que hemos dado un nivel que ojalá lo mantengamos durante mucho tiempo que seguro que nos va a llevar a conseguir muchos puntos. Lo teníamos todo. Mira, hemos estado prácticamente perfectos. El Barça no ha tenido su día. Parecía que iba a llegar, pero el parece en el fútbol... Es que eso es... Es parece. Luego había que... Y nos ha faltado muy poquito. Nos ha faltado muy, muy, muy poquito. Y yo creo que no hubiese sido un premio injusto. Marçal. Señora Anquela, Marçal Lorente de Radio Inter Economía. Le quería preguntar qué incidencia ha tenido el segundo partido que juegan los entrenadores con esos cambios de Tito y Villanova con los extremos, con Tello y con Pedro. Y el Barça ha acabado con cuatro delanteros. Sí. Si eso ha sido lo que al final ha desequilibrado. No, ha desequilibrado el que la ha metido por todas las cuadras. Que la ha cogido y la ha metido por allí. Y además que pega pum, 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 para adentro. Que es que ha pegado en la mismísima escuadra. Es decir, nosotros... Creo que teníamos al Barça controladito. Entre comillas. Eso es de controladito ese siempre entre comillas. Yo no creo que en ningún momento se hayan sentido cómodos. Nos han empujado. Pero cuando el Barça se ha quedado con cuatro delanteros es cuando nosotros hemos tenido las ocasiones de gol que hemos tenido. Yo creo que quedaban seis minutos cuando nos hemos plantado dos veces en una situación muy, muy, muy franca. Yo creo que no se nos puede pedir más. Yo creo que se lo hemos puesto muy difícil a un señor equipo como es el Barça y que ha tenido que tirar de todo su arsenal para ganarnos. Pero eso ya sabía yo que tendría que pasar. Que nosotros no nos íbamos a entregar de antemano. Porque mis chavales trabajan muy bien durante la semana porque creen en lo que están haciendo. Y eso nos fortalece. Pero claro, ahora viene el problema de que necesitamos muchos puntos. Aquí, buenas noches, Ezequiel Rodríguez, Cadena Ser. Ha jugado ya contra Barça y Madrid. ¿Quién le ha parecido mejor? Ha sido dos partidos muy... Bueno, la sensación de que nosotros hemos estado en los dos partidos durante mucho tiempo. No sé. No sé. Son distintos. Unos juegan de una manera, otros juegan de otra. Pero los dos tienen un potencial enorme. Enorme. Yo no sé. No te podría decir. Yo creo que al Barça le hemos creado alguna ocasión más. Pero también ellos nos han hecho más ocasiones que nos hicieron en el Bernabéu. Quiero recordar. Tampoco voy a llamar. A mí cuando pasan dos semanas se me olvidan ya muchas cosas. Míster, lamenta sobre todo el hecho de llevar solo dos puntos tras cinco jornadas diciendo que su equipo merece más. ¿Teme que esto pase factura el hecho de que los jugadores no terminen de ver resultados en la clasificación, el esfuerzo que hacen en el terreno del juego? No tiene por qué. No tiene por qué. Porque esto es fútbol. Y si no estamos preparados para eso, el fútbol nos viene así. Y así es que nos viene torcido desde la primera jornada. Nos viene torcido. Bueno, algún día ganaremos. Y el día que ganemos, pues espero que sea la primera de muchas. Pero el equipo confía en él mismo. El equipo trabaja. El equipo yo creo que cada día estamos un poquito mejor. Y lo único que esperamos es sumar, pero sin meternos demasiada angustia. Porque la angustia en el fútbol se nos volvería en contra. Hay que estar muy, muy tranquilos y creer en nosotros mismos. Y este equipo va a creer de todas, todas. Mister, cuatro semanas de palos a Toño por sus actuaciones. Creo que hoy deja ya poco finiquitado ese debate, ¿no? Ah, yo no he tenido nunca ese tema. Nosotros tenemos dos porteros increíbles, increíbles, buenísimos. Y ya está. Ahí está. Toño es el mismo cuando falla que cuando tiene una actuación como la que ha tenido hoy. Y lo único que queremos es que esa actuación se complemente con los puntos del equipo. Yo creo que hoy mi equipo ha estado, desde el primero hasta el último, impresionante. Yo creo que ha habido, pues, no sé, no sé. Yo no creo que se pueda hacer un esfuerzo físico y psicológico. Porque jugar contra el Barça, como no esté psicológicamente bien preparado para lo que te viene encima, te acaba desesperando. Y nosotros creo que no nos hemos desesperado en ningún momento del partido. Lo único que lo vuelvo a repetir es que hemos estado muy cerquita. No sé si alguna vez tendremos una oportunidad tan cerca, pero a base de muchísimo trabajo. Que nos ha costado mucho trabajo. Que nos ha costado mucho trabajo.